¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ Ты強a chivare. ¡Suscríbete! ¡Qué clase de carrera del italiano Luca Panici la midió completa. Final de Ghost Reampard, domina Geonosis, Snack Hook por la parte sentada de la cancha con Paco López, se está desplazando, se defiende Geonosis por dentro, Snack Hook con Paco en las manos, desplaza y se viene a liquidar la última competencia, parado en los estribos, Paco López galopando sin tocarlo, ganó Snack Hook, segundo Geonosis, tercero Thier Army, cuarto para Strategic Outlook. Gracias por ver el video. Y los invitamos mis amigos para mañana jueves 11 de junio cuando estaremos transmitiendo las carreras de caballos para el hipódromo de Golden Gate Field por aquí por nuestra señal de Ipica TV.